Que tal amigos y bienvenidos a otro nuevo video en esta ocasión Les voy a hablar de noticias que se vienen de los videojuegos Pero vamos a dejarles con uno de mis dolares favoritos de Fortnite Y vamos a empezar Una de las cosas que ha estado causando mucho revuelo Es que se viene el Xbox One X edición limitada de Years 5 Que llegará a México el 6 de Septiembre Amazon México, uno de los distribuidores oficiales de Xbox en nuestro país Acaba de iniciar la pre-venta Confirmado que su lanzamiento para el 6 de Septiembre Misma fecha en la que se podrá conseguir la edición Ultimate Recordando que la versión estándar del juego se venderá hasta el 10 de Septiembre Si, esta nueva consola así color, un color como gris Tiene un colorcito así gris con el control Si en detalles también Como si estuviera roto Se ve bonito, se ve bonito Y les voy a dejar la imagen para que la vean La consola se encuentra llena de detalles De la franquicia incluyendo con el Crimson Omen sumergido en el hielo Que se puede ver en la parte frontal de la consola Mientras la parte trasera tendrá el logo de The Coalition Estudio encargado de la franquicia El control también será especial y lleva el nombre de Kai Diaz Edition El diseño será inspirado en la armadura del pecho de nuestra protagonista Manteniendo los mismos colores que la consola Además incluye Gears 5 en su versión Ultimate Y los códigos para descargar Gears Ultimate Edition Y Gears 2, 3 y 4 También por último contará con un mes para probar Xbox Game Pass Y otro mes de Xbox Live Gold Bueno, se nos viene esta consola amigos Pero también Xbox pues debe de pensar que viene La nueva generación de la Xbox Scarlett Y pues para ese precio de 13 mil pesos O sea pues yo creo que está para pensarse en comprarla A menos que tenga muchos recursos económicos Pues puede darte ese lujo Ya que pues el otro año se viene la nueva generación Acá de costar pues lo mismo Pienso yo, un poquito más, un poquito menos Así que pues piénsenle A ver si se animan a comprársela o no Recuerden que pues se viene el 6 de septiembre Y yo creo que la nueva generación Viene para el otro año Ya para entre octubre y diciembre Se viene el Xbox Scarlett Y la Playstation nueva Ahora, hablando de consolas También Nintendo Sacó su nueva Nintendo Switch Lite Y en México tiene un precio de 6 mil pesos Casi casi lo que te viene costando La Nintendo Switch normal Esta llegará en octubre Bien, les digo ese precio Ese precio se tiene Bueno, lo tiene en su tienda Game Planet Cuando, ahora que acabo de iniciar la preventa Tiene sus tres diferentes estilos Uno es en gris Otro es en turquesa Y otro es en amarillo Ok Ahí este precio quedará Game Planet Bueno, que yo en su preventa Puede que Amazon lo tenga en otro precio Porque por ejemplo En Estados Unidos Su precio es de 200 dólares O sea, 4 mil pesos Un buen precio La mitad del otro Nintendo Switch El que tenemos ahorita Aparte pues en este Nintendo Switch No puedes quitar los Joy-Cons No la puedes usar como sobremesa Y aquí dice En la información que vi Que su fecha de lanzamiento Para Estados Unidos Creo que será el 20 de septiembre Ok O sea que pues En Estados Unidos Ya que el 20 de septiembre Pues para México Tardará un poquito Más en llegar Esos serán los tres colores Que tendrá esta Nintendo Switch Pero les digo O sea, si va a venir aquí a México Y te va a costar 6 mil pesos Pues mejor le hagan una oferta Que tengan Se compra la Nintendo La Nintendo Switch normal Donde si pueden usar los Joy-Cons Para jugar con más personas Y la pueden poner con sobremesa Para que nada más Estén ahí viendo Ustedes ahí en la consolita portátil Si no ahí pues ya pueden Verlo con toda la familia amigos Y pues ya sabrán ustedes Si se animan o no Porque si va a estar Un poco cariñosita Ahora ya hablamos de las consolas Ahora vamos a hablar De Sony De Sony Y su State of Play Donde podremos ver Yo creo Filtraciones de De las aforos De AdStrend Y aquí les voy a decir Lo que he encontrado De información Porque recientemente Dio inicio A la tipo de presentación Al formato de Nintendo Direct En donde anuncian detalles Sobre los próximos videojuegos Que estarán lanzando En su consola Es lo que les decía Y la estamos esperando La segunda entrega Desde The Last of Us Que tenemos como Cinco años esperándola El nuevo rumor Proviene del sitio Ashan Por lo cual La veracidad de este rumor Es bastante cuestionable Pero anteriormente Han resultado Verdaderas Varias de las Resultaciones que se han dado Por esta página Según el filtrador La información viene De un pasado gerente De mercadeo De la compañía Quien por manera Por forma accidental Recibió un email Detallando lo que vendría En State of Play Y pues el email Decía que la presentación Estaría dando El primero de noviembre De este año Con tres videojuegos principales Siendo destacado El que decía El Death Stranding Será el primero Cual supuestamente Recibirá su trailer De lanzamiento Justo antes Que se lance al mercado El 8 de noviembre Mientras que el segundo Sería Staff Wars Jedi Fallen Order Pautado también Para este año Y el The Last of Us Cual sería el tercero Recibiría un trailer De fecha de lanzamiento Cual confirmaría El videojuego Para mayo Del 2020 Y según también Los rumores Mencionó que Gov Otushima Lanzaría tiempo Después de la segunda Entrega Del juego De The Last of Us Pues resultaría Que el videojuego Encontrado atrasos Significativos En su desarrollo Y eventualmente Contaría con una versión Para la consola De próxima generación Pero bueno Pues tendremos que esperar Hasta el mes de noviembre Para ver si alguna De esta información Es verdadera Ahora Si suene finalmente La fecha De State of Play Para el primero De ese mes Estaría dando Un poco De credibilidad Lo que nos ha dicho Esa página Y lo que Encontró El ex trabajador Ahí Al que le llegó El mail Incorrectamente Amigos Ahora Ahora Hablando de Sony Se vienen nuevos colores Para los DualShock Ok Se vienen cuatro nuevos colores Para la nueva familia De los controles Uno es el ultravioleta Este color Vibrante Presenta un diseño Púrpura De dos tonos Con formas blancas De Playstation Para mayor contraste Según Sony Y luego viene Un rojo Camuflajeado Con negro Rojo Y marrón Que adoptan El icónico patrón Del camuflaje Del control Combinado Con detalles Plateados Para un toque extra El Titanium Blue Yo creo Uno de los colores Más bonitos Una cubierta Superior metálica Con detalles En azul claro Se complementa Con una parte posterior Azul mate Con esta nueva incorporación A nuestra línea metálica Y bueno El que sigue El color que les voy a mostrar Es pues es lo mismo Que el que acabamos de ver El que les acabo de decir El rose gold Simplemente pues de otro color Un acabado metálico dorado Y un sutil tono rosa Ofrecen una opción metálica De elegante Estos nuevos controles Estarán disponibles Para la compra Dentro de poco Pero pues habrá que esperar Su fecha de lanzamiento Se ven bonitos El que yo siempre quise conseguir Era uno que era Como verde pistache Así con Con que era Con naranja Ese era un control Que yo quise Pero además de que Acá para Para México No lo pudimos encontrar Amigos Así que Espero Y les haya servido Esta información Por último Les voy a dejar El trailer Del nuevo Net for Speed Here Ok Este Pues no se sabe Todavía mucho Pero pues EA Nos dejó El trailer De este nuevo juego De carreras Esperemos Si sea Pues un buen juego Aunque creo que La protagonista Será una mujer Pero no No hay detalles En eso Nada más Tenemos el trailer Amigos Y pues si les gustan Este tipo de videos Pues así cada semana Estaremos subiendo Información De Microsoft De Nintendo Y de Sony Amigos Muchas gracias Por su tiempo Y nos vemos En otro video El tiempo Es el fuego En el que ardemos Nice ride Pero I'm going to need Those keys Right now I said right now Every day Is danger So take no risks Don't fuck up Don't talk back They impose limits To control us Limits To make us blend in Make us Safe But we own the limits And we'll own the night You know how fast You were going Survival of the fastest No prices for second place But standing out Means becoming a target They destroy So we design Take control So we create If you catch fire Run You'll burn faster So we're going to need Coun ante Hello Shot Because By Those keys To The